¡No! Mentira, mi vida, no quiero más mentir De amor, solamente encontré en ese aprecio devolverme Mentira, mentira, realidad que me intoxica Mentira, escondida, cualquier lo que mi corazón olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentir De amor, solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón vale por ti Tengo de vivir Mi corazón nunca tengo Mi corazón me tiras en vida Mi vida y cuando cada día me tiras en vida Tengo de vivir en mi corazón Mi corazón amarga, salida Sabor a culpa y a la humanidad Y a mentira, mi vida, no quiero más mentir El amor, solamente encontré en ese aprecio devolverme Tengo de vivir en mi corazón 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 Mi corazón a ti Tengo de vivir en el corazón Yo me萎í en mi corazón Tengo de vivir en el corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón Dentro de mí, busco siempre la verdad Sin corazón, nunca dejó tu corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón Sin corazón, nunca dejó tu corazón